Hay indignación nacional con Petro. Un tinto con él es darle la espalda a los colombianos. Ex senador Ernesto Macías por la reunión Petro Uribe. Desde la semana pasada, uno de los temas políticos que más atención ha generado es el de la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicho encuentro se efectuará este miércoles 22 de noviembre y es el momento que no deja de prestarse para dar posturas al respecto. Se prevé que la reunión entre Petro y Uribe se centrará en puntos clave, siendo uno de ellos la polémica reforma a la salud del actual gobierno. Mientras el tiempo se acorta para el encuentro y la conversación, políticos, funcionarios públicos y demás siguen compartiendo sus puntos de vista. Tal como lo hizo hace unos días el ex senador Ernesto Macías Tobar, no tuvo problema alguno en compartir, a través de su perfil oficial NX ante Twitter, lo que piensa del hecho de que Uribe se vea con Petro. En especial porque eso ya sucedió y el presidente no escucha. Entonces Macías escribió en la plataforma digital, presidente Álvaro Uribe Vélez, Petro no escucha y sí persigue. Usted se reunió dos veces con él y nada pasó. Hoy no es solo la nefasta reforma a la salud. Es el país hecho trices. Adicionalmente Macías Tobar recalcó que en Colombia hay indignación con el mandatario colombiano del pacto histórico y además lanzó una puya. Hay indignación nacional con Petro. Un tinto con él es darles la espalda a los colombianos, añadió el expresidente del Congreso Ernesto Macías.